Hola amigos de N-Educación, seguidores de este blog de análisis y comentarios educativos. Hoy traemos una propuesta diferente aprovechando el desarrollo y difusión de plataformas digitales de estas nuevas estrategias de comunicación y queremos presentar esta nueva estrategia para llevar a cabo reflexiones, análisis, compartir con ustedes un poco de lo que los colaboradores quienes formamos parte del proyecto de N-Educación tenemos sobre temas educativos. Para comenzar el análisis de este tema, antes nos gustaría presentarnos para que ustedes nos identifiquen, para que sepan quiénes somos, de dónde venimos y desde qué punto vamos comenzando, vamos haciendo, desarrollando nuestras reflexiones. Me gustaría que te presentaras, Jorge Iván, adelante. Ok, muy buenas tardes, noches o mañana, dependiendo de cuándo estén escuchando o viendo esto. Como dijo nuestro compañero Isaac Corral, mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya, soy miembro del grupo de N-Educación junto a Isaac, junto a Freddy, junto a Kevin, junto a otro grupo de maestros que un día nos dimos la hora de realizar una plataforma de interacción entre docentes y, pues, aquí estamos, avanzando en esto y llevarlo a otras instancias, llevarlo al campo del escrito, llevarlo al campo de lo visual, llevarlo al campo de lo grabado, pues, buscar nuevas plataformas en la educación. Y muchas gracias y, como dijo, mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya, soy docente, salido de la escuela normal de Sinaloa, junto con los otros compañeros y, pues, muchísimas gracias y gracias Oscar y gracias Kevin por la invitación. Adelante, Kevin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, colegas y amigos, Isaac, Jorge, Jorge Iván, Chavarín. Les agradezco, antes que nada, la oportunidad por este espacio, esta oportunidad de analizar, poder reflexionar sobre algo que nos apasiona a todos, que es la práctica educativa, tanto a nivel nacional como en nuestro estado. Creo firmemente que esta es una oportunidad de escalar en este ámbito y, pues, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, estamos muy interesados en ello y creo que también es importante precisar que todos aquellos que estén con la misma pasión y con el mismo interés pueden formar parte de este círculo, ¿no? Bueno, pues, yo soy el profesor Kevin Gibran Rodríguez Wong, soy egresado de la Escuela Normal de Sinaloa, de la Licenciatura en Educación Primaria y, pues, aquí estamos. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Pues, yo soy Oscar Isaac Corral Arias, también egresado de la Escuela Normal de Sinaloa, somos del estado de Sinaloa, maestro de Educación Primaria y interesado en temas educativos, en la reflexión, en el análisis, en todos estos temas que trastocan el aula, trastocan la escuela y que, junto con un grupo de colegas, le hemos dado forma a un proyecto que se llama En Educación, donde tienen cabida todas las voces de maestros, de maestras, también de egresados de otras instituciones, de universidades, que están preocupados por hacer, por debatir, por discutir temas educativos y profundizar en los grandes problemas que nos aquejan como país en el ámbito educativo. Y, bueno, esa es la presentación, esa es la idea de este proyecto de En Educación, que ahora, pues, proponemos este formato y para avanzar en esta primera emisión, en este primer encuentro, en esta primera conversación, proponemos un tema que mucho se ha discutido en estos días y que no podemos dejar de lado, que es el regreso a clases. ¿Cómo ha sido este regreso a clases? Entonces, yo les propongo que vayamos poco a poco analizando cómo es que el sistema educativo ha ido resolviendo esta parte de brindar y garantizar el derecho a la educación pese a las condiciones que nos impone la pandemia. Entonces, yo les propongo que primero reflexionemos sobre la experiencia que tuvimos al cierre del ciclo escolar anterior. Recordemos que la pandemia es un problema global que ha afectado, según datos de la UNESCO, a poco más de 1.100 millones de niñas, niños y jóvenes al derecho que tienen de recibir educación en sus escuelas y que en nuestro país la cifra no es menor. Quien guste comenzar, pues, vamos un poco hablando sobre este cierre del ciclo escolar 19-20. Ok. Me gustaría pedir la palabra, Isaac, porque hay una palabra que creo que describe muy bien el cierre del ciclo escolar anterior y es caótico. Creo que nunca he hablado con docentes que ya tienen más años de servicios que nosotros, he hablado con docentes de diferentes niveles educativos y todos me han dicho lo mismo. Nunca hemos estado preparados para algo así, nunca ni de cerca habíamos visto una situación de esta forma. Y efectivamente, hace 13, 14 años que decidí ser uno docente, nunca me imaginé que me iba a tocar estar frente a una generación de docentes que nos iba a tocar afrontar esta problemática. Vamos a ser conocidos como los docentes de la pandemia, de los que dieron clases sin ver a los alumnos, de los que, pues, enseñaron a leer a los niños y muchas veces verlo. Entonces, es un momento histórico muy caótico, un momento histórico muy caótico en la educación, comparable con principios del siglo XX, con los movimientos de vasconceros por tratar de alfabetizar todo el país. Así nos encontramos todos en este momento, hacer todo lo posible para que todos los niños, niñas y jóvenes logren los aprendizajes esperados de forma factible y que logren esos conocimientos. Entonces, ¿cómo cerramos el ciclo anterior? Pues, 2019-2020 fue un ciclo escolar que inició muy bien. Yo actualmente me encuentro trabajando como asesor técnico pedagógico y como docente de preparatoria. Y arrancamos muy bien. Incluso, si íbamos a ser sede de la Olimpiada Infantil, en la preparatoria nos estábamos preparando para algunos concursos. Y de ahí por un virus que sonó en Asia, se empezó a expandir, expandir, lo veíamos tan lejano. Y de menos de un mes de diferencia, ya estábamos dando clases por medio de plataformas, ya estábamos solicitando el apoyo de ingenieros, ya estábamos solicitando el apoyo de otras vertientes de la educación. Entonces, se vuelve un momento, pues, muy fuerte. Y el terminarlo fue una sensación muy agridulce, porque si ustedes lo recuerdan, la carga administrativa no estaba tan fuerte como otras veces, pero tú sentías de que había muchos papeles pendientes. Entonces, era una incertidumbre de que termino, pero a la vez no termino. Entonces, en una cuestión de supervisión, en una cuestión de asesoría, fue un golpe muy caótico. Entonces, yo todavía no me puedo recuperar y todavía ahí empieza el inicio de la misma, bueno, no de la misma forma, sino de una forma similar. Entonces, para mí yo sigo impactado. Adelante, Kevin. Sí, mira, yo creo que coincido de cierta manera con Jorge Iván. Creo que sí, el cierre del ciclo escolar 2019-2020 fue caótico. Sin embargo, yo considero que podríamos decirlo, podríamos describirlo más como algo sorpresivo, porque bien lo comentaba él, fue una noticia imprevista que surgió en Asia. A partir de ahí vimos cómo se fue expandiendo y fue llegando y se iba acercando poco a poco hasta llegar al país. En un inicio, por lo menos yo hablando desde mi experiencia, como lo viví, yo llegué a pensar que quizás no iba a ser tan pronto, que iba a llegar allá en el DF y Sinaloa, perdón, en Ciudad de México ahora, y Sinaloa ahora, pues, iba a tener tiempo de crear o diseñar alguna especie de estrategia que nos permitiera tomar escudos con tiempo. Sin embargo, pues, recordemos que uno de los primeros casos que se dio a nivel nacional fue aquí en Parcán. Entonces, de un de repente ya teníamos a la vuelta de la esquina el virus. Eso para mí fue sumamente sorpresivo. Se acercaba la Olimpiada del Conocimiento, se acercaba un corte de una muestra académica, el segundo trimestre, la evaluación del segundo trimestre, que se acercaba. Había una serie de estrategias escritas en el programa escolar de mejora continua. Me imagino que de muchas escuelas que estaba por hacerse. Y llega, y es un pausa en todo, y vamos a ver cómo cerramos. O sea, ya fue un... Hay que resguardarnos, pero hay que dejarlas hechas para que en el camino de aquí al cierre ver cómo la vamos a hacer para regresar. Recordemos que en un inicio decíamos que íbamos a volver. Las predicciones estadísticas eran que íbamos a volver para cerrar el ciclo de forma presencial. Que iba a haber tres semanas por ahí de reforzamiento y que la evaluación final iba a ser con base a eso que nosotros rescatamos de ahí. Sin embargo, ha ido poco a poco cambiando la situación. Yo creo que cerramos bien. Creo que el magisterio, por lo menos a nivel de Estado, supo movilizar los saberes profesionales de una manera adecuada. Creo que a pesar de que nadie lo tenía previsto, el maestro en ese momento supo ponerse la camiseta y supo decir, esto es lo que necesito que mis alumnos tengan en estas fechas. Esto es lo que necesito que ellos aprendan. Esta es la estrategia que voy a implementar. Este es el diseño que voy a hacer y lo voy a aplicar y lo voy a ejecutar de esta manera. Yo creo que ahí el maestro movilizó varias cosas que estaban dormidas antes. Creo que a comparación del cierre con el inicio del ciclo escolar, en esta ocasión vemos en mayor medida más uso de recursos tecnológicos que como cerramos. Por ejemplo, este fenómeno que vimos al inicio de esta semana, pues maestros organizando su aula virtual tanto en físicamente. Pues aquí yo estoy, aquí atrás vemos un papel tapiz para decorar las clases que iban a que serían en línea. Esto no lo observamos al cierre del ciclo escolar al anterior. En esta ocasión, creo que los maestros han utilizado mucho más herramientas, esas plataformas, y han puesto en mayor movilidad el saber profesional del acompañamiento. Creo que al cierre fue más de que el maestro tuvo que diseñar, tuvo que saber identificar aquellos conocimientos, aquellos aprendizajes esperados. Y ahora se enfrenta a que, ok, televisión con un contenido preestablecido, un contenido que lo da la misma tele, no lo identifica el maestro. Busca la manera de acompañar y para esto se enfrenta a que cómo está el alumno con base al conocimiento inicial de eso que se está viendo en la tele. ¿Cómo le voy a hacer para reforzarlo? Porque, ojo, no es lo mismo hablar de reforzamiento que hablar de una exploración de conocimientos previos. Nosotros sabemos que la exploración de conocimientos previos orienta nuestras estrategias, orienta nuestras prácticas, y el reforzamiento pues es otra cosa, ¿no? Entonces, y yo tratando de comparar esto, incluso, me regreso a la cuestión del cierre de ciclo escolar. Me parece que el maestro del Estado funcionó de una forma muy, muy favorable, de una manera muy adecuada. Creo, como ya lo dije, que se puso la camiseta con los apoyos que nos dieron y eso, y esto estaría comentando hasta este momento. Sí, incluso, es curioso lo que menciona Karim, porque en estos cuatro o cinco meses que hemos estado, cinco, que hemos estado de encierro, pero de un encierro activo trabajando, hemos tenido un avance mayor en las habilidades, las habilidades digitales de los maestros que durante todo el sexenio de Fox o el sexenio de Peña Nieto donde se intentó meter en ciclo media, donde se intentaron meter tabletas, que pum, llega todo este, llega todo este, pues, todo este virus, llega todo este encierro y los maestros empezaron a utilizar esos recursos, se veían no solo las clases virtuales, porque todos dicen clases virtuales, sí, pero no solo fueron clases virtuales. El maestro empezó a utilizar Drive, que es una herramienta que yo pienso que de aquí a cuatro o cinco años va a ser completamente indispensable para la educación, que vamos a dejar el papel y vamos a empezar a llenar los formatos digitales. ¿Por qué? Porque el maestro ya se sabe ¿cuándo? Se necesitó esta pandemia para ese adelanto tecnológico que los maestros estamos viviendo. Solo basta ver a nosotros charlando de forma digital por medio de un podcast o de una plataforma, nos hace ver sobre esa necesidad que tiene el maestro de seguir avanzando, de seguir actualizándose. Sí, gracias. Yo coincido con ambos y creo que analizar y poner en su justa dimensión lo que fue el cierre del ciclo escolar anterior o bien precisamente desde cuando se toman estas medidas de suspensión de clases a propósito de la pandemia, nos deja aprendizajes y lecciones muy valiosas que yo creo que es preciso articular para ver cómo comenzamos este ciclo. Yo sí noté por parte de las autoridades de salud una decisión por movilizar rápidamente en todo el país y lo vimos rápido en el estado a las unidades de servicio de salud para informar sobre lo que se venía. Quizás en los inicios obviamente mirábamos, yo miraba por ahí en enero la noticia de que por allá en Wuhan, una parte lejana en China, estaba esta propagación de un virus que cuántas veces no hemos visto de que hay un virus y que sabemos que se están enfermando por allá pero no sabemos en realidad en estas ocasiones anteriores pues nunca había pasado mayores de que fuera algo tan viral pues y ahora vimos cómo escaló rápidamente de China, Italia, España y de pronto ya estaba la Universidad Hopkins llevando a cabo el conteo a nivel mundial y de repente ya en Choice donde me toca desempeñarme las funciones de una supervisión ya nos tenían en la unidad de servicios regionales informando sobre lo volátil o lo rápido con lo que se propaga este virus y que nos decían que íbamos a suspender tres semanas inmediatamente o sea era algo como que no lo creíamos como algo tan lejano ya llegó aquí y se recuerdan pues Sinaloa fue uno de los primeros estados donde llegó como lo decían ustedes y entonces estas medidas que la propia Secretaría de Educación comenzó a tomar yo creo que en su inicio fueron adecuadas pero no dimensionamos realmente lo que iba a suceder obviamente había mucha incertidumbre y dentro de esta incertidumbre se fueron generando problemáticas que es importante subrayar como por ejemplo las cargas administrativas que se fueron generando porque no estábamos quizá realmente conscientes de una nueva realidad que se nos estaba imponiendo a nosotros nos llegaban ciertas indicaciones reportes que hay que hacer pero no teníamos los medios para brindar información o no había las condiciones reales porque pues ya los profes tenían que modificar radicalmente de un día para otro su práctica como le pedíamos a profesores de diferentes bueno de diferentes generaciones formados en las normales en diferentes etapas que de pronto se adecuaran a los medios tecnológicos que de pronto empezaran a usar todas estas plataformas fue un asunto que ayudó a catalizar cambios como lo decía Jorge Iván a catalizar cambios que hubieran durado quizá más años en llegar pero esta necesidad hizo que rápidamente pues se incorporaran pero de entrada hubo ahí muchos pasos erráticos de ir entendiendo esta nueva realidad la carga administrativa y por otra parte algo que percibí y en esto juega un papel fundamental lo de las redes sociales de cómo se empezaban a generar la discusión bueno a la narrativa de la suspensión de clases en las redes sociales con los portales digitales donde participan pues la sociedad en general padres de familia vamos a poner un tema los padres de familia fueron un tema también este controversial y había esa narrativa de que ahora sí se iba a valorar al maestro y por otra parte que el maestro no estaba trabajando y fueron cuestiones que hubo una tensión ahí una tensión que no sé ustedes cómo la ven si ya disminuyó si está latente cómo la ven esa tensión que yo veo que al cierre del ciclo fue muy notable pero que ahora todavía está ahí presente fue una campaña incluso de final de cierre del ciclo escolar y durante vacaciones también fue el de apoya a los docentes veíamos un montón de memes posts en el medio digital videos de cómo se apoyaba la figura del docente de cómo se trataba de reivindicar de que durante varios años fue atacada porque vamos a ser francos durante varios años la imagen del maestro fue atacada ya recordamos ese viejo documental no vamos a dar nombres entonces cómo ahora se trata cómo se trata de reivindicar la figura del maestro y se va logrando pero también entran esos comentarios dolosos de que ah lo que miren a los maestros les van a pagar y no van a estar haciendo nada el fondo de Kevin dice que sí está trabajando Kevin que no es solamente quedarse en la casa de que el maestro está cambiando y está subiendo el doble y está subiendo el triple y está trabajando pero existen esos comentarios negativos que siempre se van a dar de que miren el maestro no está trabajando miren el maestro que a gusto está en su casa que también hay que ser francos si hay muchos docentes sabemos muchos docentes quizás que no se está dando el 100% hay que ver no solo no todo es un aspecto positivo sino que hay muchas de esas vertientes pero en este nuevo ciclo escolar ¿cómo se inicia? se inicia de una forma publicitaria se inicia muy bien se inicia apoyando la figura del docente se inicia hablando bien del docente se inicia de que vamos a apoyar incluso los padres de familia si revisamos muchos grupos en Facebook nos podemos encontrar que así como hay grupos de docentes ya hay grupos de padres de familia pidiéndose consejos pidiéndose apoyo de cómo resolver estas tareas y eso también da una mecánica pero si nos vamos al otro plano del apoyo pues ¿quién de aquí ya tiene todos los libros en su zona o en su escuela? eso es otro tema entonces ¿cómo iniciamos el ciclo escolar? con toda la actitud con toda la plataforma con todas las habilidades pero sin libros que es cierto el libro no tiene que ser el máximo exponente pero sí hay un fenómeno muy claro en la educación mexicana que es la librodependencia existe esa librodependencia y no la vamos a aceptar tan fácil entonces aunque el docente pueda dar clases sin el libro el padre de familia te los va a exigir te los va a exigir para el padre de familia no ha iniciado el ciclo escolar si el niño todavía no tiene los libros fíjense yo quisiera comentar algo que que me pasó en la comunidad donde yo laboro es una comunidad en abolato es un campo pesquero no sé si recuerdan que se decía que al regresar a clases era muy importante pues tomar cierto tipo de medidas garantizar cierto tipo de medidas por ejemplo la más importante creo yo era que garantizáramos la escuela garantizara el agua jabón en los baños en sus edificios y dentro de esas medidas estaba también el que la circulación de la entrada a salida fuera en un solo sentido para evitar este digamos el choque al alentar y salir entonces pues yo tenía una puerta lateral que se estaba cayendo literalmente se estaba cayendo estaba amarrada con con sogas y unas cadenas era lo que sostenía de que no se cayera entonces pues yo pensando en la necesidad de acatar esa indicación para mandar arreglar la puerta entonces fui para allá con todas las medidas de prevención que se deben de utilizar las medidas aritarias que todos sabemos y me llamó mucho la atención que el herrero que hizo el trabajo un herrero de ahí de la comunidad y que de alguna manera pues representa la voz colectiva de esa comunidad me dice profe me dice ¿han estudiado usted? yo le digo ¿pero qué tiene eso? ¿han estudiado usted? ¿y creen eso del virus mentado? para entonces en esa comunidad todavía no había llegado aparentemente ningún caso la alarma se encendió dos semanas después cuando empezaron a morir personas muy seguido sin hacerse la prueba o sea no contabilizados en el registro de la Secretaría de Salud porque no se habían hecho la prueba gente que simplemente fallecía de algún infarto de algún pago respiratorio hubo un momento en el que ya fue tan común que dijeron no esto no puede ser coincidencia es el virus hasta entonces creyeron pero en ese momento me dijo eso el herrero yo pues no pude ocultar que me sentí cohibido me sentí amedrentado porque de alguna manera cuando el herrero comentó eso otra persona que estaba ahí el velador también se lo unió y de alguna manera pues yo fui minoría entonces suelta 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 como martillazo final diciendo es que el problema es que no quieren no quieren hacer trabajar a los maestros y ese dinero que se están ahorrando con el retiro de las personas que están haciendo algo así se les está pagando a los maestros yo me quedé impactado en ese momento y pensé cuál es cuál es la percepción que tiene en esta comunidad y me imagino que así como esa comunidad debe haber muchas y muchas personas así cuál es la percepción que tienen del maestro esas personas cuál es la percepción que tienen de mi labor o sea qué hago qué hago yo como maestro a qué me dedico qué piensa la otra la otra gente pensarán acaso que un maestro es nada más de 8 a 12 y media este porque aquí entre maestros podemos decirlo cuántas horas no le dedicamos a diseñar una clase a planificar una clase cuánto tiempo no le dedicamos a revisar trabajo cuánto tiempo no le dedicamos a nuestra formación continua o sea la labor del maestro rebasa por mucho el horario que tenemos este laboral pero eso lo alcanzará a ver las otras personas ese era el panorama al cierre del ciclo escolar la gente cerró o sea cerramos el ciclo y había gente inconforme todavía había gente inconforme todavía que no pudo creer que se cerrara así la escuela que incluso pedían que las boletas de evaluación se entregaran en físico que era eso andar imprimiendo los documentos entonces uno podría argumentar o podría defenderse diciendo bueno imprime hay muchas escuelas que por necesidad o por lo que ustedes quieran pues quieren cobrar la cooperación para soltar la boleta no lo o sea hay que evitarlo ese problema imprímala pero por qué voy a andar imprimiendo y había esa resistencia así en ese aspecto por lo menos en la comunidad y yo hablo de mi experiencia en Irica vaya y no dudo que así haya sido en otros lados también así en ese sentido cerramos el ciclo escolar ahora si ha cambiado bastante en este inicio en este inicio el padre de familia ya desea que esta curva este pico epidemiológico tan largo porque todos los días un pico de contagio este ya por fin baje y ya por fin regresemos a las aulas el padre de familia ya ahora sí cree que nuestra labor es importante pero todavía yo creo y es mi punto de vista que todavía hace falta que logre comprender el mérito que tiene la profesión o sea el hecho de que se nos vea como profesionales de la educación implica mucho implica que el padre de familia se dé cuenta que el acompañamiento que él da nosotros lo hacemos a 40 niños el acompañamiento que él está dando este que le va a faltar paciencia que le va a faltar tacto no digamos y son los hijos el maestro lo hace con 40 niños el maestro en la aula acompaña este de forma empática de forma cognitiva a 40 alumnos en promedio y eso lo hacemos quienes únicamente los profesionales yo creo que todavía hace falta esa parte que comprendan la cabalidad que nuestra función es más compleja que ir a dar clases cuatro horas hay toda la razón Kevin toda la razón todo ese tiempo extra sí gracias Kevin yo creo que esa reflexión sí es vigente hay una pues el aprecio por el maestro a lo largo de los años ha ido ha sido variable actualmente pues es una profesión menospreciada y eso podríamos explicarlo por es una explicación que obedece a muchos factores también hay que recordar que la escolaridad de la población mexicana pues ha crecido siendo pues que en la época dorada cuando era la la posrevolución los maestros representaban en los niveles de escolaridad el punto más alto en muchas comunidades entonces era el referente era la persona que sabía y ahora pues bien la la sociedad la escolaridad ha crecido y ahora tenemos padres de familia que son profesionistas que se ponen exigentes y que exigen mucho y a veces sin formas o como ustedes lo han vivido pero aquí entra mucho lo que es la profesión pues ahora con lo que es la pandemia observamos que nos damos cuenta que los reclamos de los padres de familia evidentemente el maestro es muy necesario porque es una tarea que ellos no pueden cumplir es una tarea pero finalmente las profesiones diría Augusto Hortal son son actividades que han a través de los años adquirido un grado un grado de complejidad y especialización que no cualquiera las puede hacer los maestros son esos tenemos un grado de especialización y conocemos a profundidad los procesos de aprendizaje de enseñanza que un padre de familia no puede hacer y eso ahí está el reclamo ahí está el descontento de a veces de muchos padres de familia que pese a tener formaciones académicas quizá de otras áreas que pueden ser doctores que pueden ser licenciados abogados pues en realidad desconocen la pedagogía de lo que es en un alumno y yo sí adelante Jorge y yo ahí disculpe y yo pienso que eso que acabas de mencionar se relaciona completamente con antes se veía la imagen del docente del profesor como alguien que cuidaba a los niños pero ahora que los padres profesionales con maestría doctorado al nivel que tú quieras empieza a ver los temas de los niños empieza a acercarse de los contenidos que ven los niños cada día llámese por televisión llámese por guías llámese por radio llámese por libros de texto llámese por ejercicio del docente por la estrategia que sea el padre de familia se va a dar cuenta del montón de conocimientos que tiene que adquirir el alumno y como el docente tiene que dárselos a conocer entonces se van dando cuenta de esa gran de ese acercamiento a la labor los maestros los padres de familia están empatizando gran parte no digo todos yo pienso que eso tiene un gran punto a favor a la imagen del docente yo les quiero sugerir otro análisis para avanzar en esta parte del inicio a clases e irnos entrando en lo que ya conviene a ese ciclo que es precisamente que sabemos bien que hay padres de familia que hay que tienen conocimientos avanzados por ejemplo de matemáticas de física de biología pero eso no significa que se que se tenga ya prevista la parte de la didáctica que es a lo que nos compete a nosotros el dominio del conocimiento didáctico y ahora yo les propongo ir reflexionando de cómo la secretaría ha propuesto para este inicio del ciclo escolar que el eje central sea la televisión la televisión cómo después de esta experiencia del cierre del ciclo escolar anterior se atendió este rezago esta necesidad esta carencia del aprendizaje de los alumnos con el recurso televisivo en primer lugar no fue el único pero fue la parte central de la propuesta y ahora se comienza el ciclo escolar en palabra del secretario siendo la parte central la televisión ustedes cómo ven esa parte yo opino que Kevin inicie sí este pues me dejó me dejó pensando varias varias cosas que que mencionó ahorita el compañero Isaac yo creo yo creo que este inicio en este hablando de la estrategia de la televisión como eje rector de vaya de este arranque del ciclo escolar creo que creo que es una oportunidad para mejorar hay una oportunidad para que podamos ajustar varios detalles creo creo que de alguna manera el el tener que hacer una implementar una estrategia para mitigar para no sustentar el derecho a la educación de los niños me parece una estrategia adecuada adecuada certera digamos pero eso no nos limita a que digamos que hay cosas que mejorar mencionaba Isaac el aspecto del conocimiento especializado el conocimiento disciplinar que se le conoce también y la comparación con el conocimiento didáctico que nosotros los profesionales de la educación pues debemos de poseer fíjate que ahí esa parte es muy interesante porque si nosotros nos sentamos a ver los canales de televisión y con los contenidos que nos están dando podemos ver que cada maestro tiene que tomar eso que se está dando la manera en la que se está transmitiendo porque la palabra es transmitir ahí no cabe la construcción de aprendizaje ahí es transmisión entonces de hecho por ahí hay un artículo que habla que caeríamos en la educación bancaria o hay un riesgo de caer en la educación bancaria lo cual pues me parece que es bastante cierto la diferencia o lo que se puede hacer es con base a lo que el maestro o la manera en la que el maestro intervenga porque se nos había limitado en el aspecto de acompañar sin embargo yo lo que iba ahorita es que el maestro está sentado viendo un programa de fracciones de quinto grado me parece que era el que vi hace poco y pues yo maestro de quinto grado ¿qué hago? si mi grupo y así es una situación que deben de estar muchos pues sencillamente sé que esa manera de ver la televisión con el método ahí plasmado pues no me va a funcionar mi grupo incluso hasta lo pudiera perjudicar entonces ahí ¿cómo intervengo como maestro? no digamos de aquellos grupos sociales donde hay mayor vulnerabilidad y no tienen ni siquiera esas herramientas entonces yo creo que la estrategia Aprende en Casa por Televisión es una estrategia buena para no para mitigar para no suspender el derecho a la educación pero que creo que tendría que acompañarse de esfuerzos tanto estructurales de decisiones políticas fuertes como de profesionales de parte de nosotros del Magisterio y de la colaboración muy coordinada de las diferentes figuras educativas que conforman la estructura oficial yo creo que es preciso y espero no 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 me regañe aquí Chavarín es preciso que definamos cuál es la función de los asesores técnicos aquí en este momento cuál es la función de los profesores cuál es la función de los directores en este espacio yo hablo desde desde mi punto de vista como director pero también 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 a partir de la convocatoria de cambios me hace falta un maestro así que estoy atendiendo un grupo entonces creo que esto se presta a que esta estrategia no es dejarla a Secretaría de Educación Pública Federal y que el niño vea la tele para nada hay un esfuerzo que se debe de dar de manera coordinada y no dejar solo al maestro en este aspecto los libros de texto pues yo creo que creo que eran un recurso apropiado un recurso bueno lamentablemente pues aquí en Sinaloa no no han llegado creo me parece que no han llegado a ninguna escuela a nivel primaria en primaria no secundaria se está repartiendo ¿no? hasta donde tengo hasta la última fuente que revisé de la tele Jorge Iván ok disculpa no te reserves no te reserves no 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 pero dos puntos eso que mencionó ahorita al principio Kevin que se me hizo bien interesante de la brecha de educación que es otro punto aparte de lo que estamos hablando de inicio de clases es otra brecha un punto muy fuerte a analizar que es el de cómo se está dando este fenómeno en escuela privada cómo se está dando este fenómeno en escuela pública y cómo se está dando este fenómeno en escuela multigrado o escuelas rurales es muchas vertientes lo cual ya no sé qué les parezca en un siguiente programa abundar en todo eso invitando no sé si alguien en la audiencia que trabaja en un colegio o alguien en la audiencia que trabaje en una escuela multigrado unitaria no quiera venir a participar será muy bien recibido para que abundemos en este tema y con respecto de Kevin y a los asesores yo estoy completamente de acuerdo contigo ¿cuál es la función exacta de los asesores en esta pandemia? es una pregunta muy 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 buena porque pero también la solución se encuentra dentro del nombre que es asesorar pero para poder asesorar más que nada el asesor tiene que tener conocimiento de digital tiene que tener conocimiento de fuente tiene que ser el primero en la programación tiene que estar antes de todo ¿para qué? para que uno o dos días antes hacerle llegar esas facilidades al profesor es una labor de seguir es una labor fuerte y ahí sí tengo que decir que quizá muchos asesores no lo están haciendo bien como se debe no sé cómo está funcionando en tu zona Kevin pero en otras zonas he visto muchos asesores que se están moviendo que están buscando material que están recopilando que están regalando que están brindando que están dando apoyo que están dando asesorías pero también coincido completamente con eso si no hay una orden específico si no hay una labor una línea a la cual deben de mover a los asesores quizá esto puede se pueda prestar en comodidad de algunos pero nunca hay que olvidar que un asesor al igual que un director al igual que un supervisor nuestra principal labor es que el maestro se sienta cómodo y pueda darle mejor clase posible con los alumnos yo siempre he decidido de la idea de el maestro al centro yo siempre he sido de la idea de que el maestro es el que debe estar en el centro que después lo voy a comentar en un artículo que ando trabajando para la red en educación y con respecto a la televisión yo pienso que se transcriversó un poco todo que cuando sale de que la educación va a ser un elemento para Aprende en Casa 2 rápido llegar los memes de que Andrea Legarreta iba a ser maestro en economía de que el maestro en sociales iba a ser Pedrito Sola que yo a mí me gustaría tener una clase de comunicación con Pedrito Sola me encantaría tener una clase de comunicación con Pedrito Sola y más con Andrea Legarreta tener una clase de economía pienso que sería la mejor clase de mi vida o por lo menos la más divertida pero pienso que eso fue parte de las mismas fake news que las mismas fake news lo alzaron de más y si bien sale el secretario y dice que la televisión va a ser una parte indispensable nunca yo soy de la idea de que la parte más indispensable siempre va a ser el profesor ¿por qué? porque en el discurso y lo hemos visto muchas veces en el discurso político educativo se dicen muchas cosas pero al final el que sabe cuáles son las necesidades propias de cada alumno ni siquiera del grupo sino de cada alumno es el maestro mismo y el maestro va a saber qué vertiente es la que más le favorece y hay que dejar que aprende de casa en dos es únicamente sentarse a ver televisión sino que tenemos guías tenemos páginas internet tenemos pequeñas impresiones tenemos el material de CONAFE que sacó en fichas que ya los revisé y que está muy bueno que lo tenemos que robar para poder distribuir a los profesores y poder dárselos a los docentes materiales de planeación hay muchos materiales dentro de ese ejercicio y dentro de ese abanico de posibilidades el docente tiene que agarrar lo que más le sirva a sus alumnos y poder llevarlo a cabo quizá a veces les va a servir un programa yo sé que no todos los programas van a servir porque como decía Kevin uno de fracciones yo no le entendía las fracciones cuando estaba en primaria viendo como como las hacían con el dominador el dominador ahora un niño frente a la televisión pues es algo completamente más difícil esos temas no se pueden llevar por televisión ahí sí es ejercicio y labor y explicación del docente creo que la estrategia adecuada para el tema adecuado para el niño adecuado para el grupo adecuado es algo que los maestros siempre tenemos que pensar que el maestro es como una especie de director técnico entonces por lo menos pero pero yo creo que yo creo que el comentario va porque en el en los materiales que que se compartieron en las guías en los anexos hablaba de que en la prende casa la estrategia era el eje record era la frase que que se utilizaba ahora sí 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 estoy de acuerdo en el abanico de posibilidades que pero nunca vimos el albedrío del docente claro claro y es ahí donde entra la intervención el fenómeno de las clases virtuales adornadas en casa es cuando entran toda esa serie de actividades no pero en una zona escolar donde podemos encontrar escuelas multigrado con características muy vulnerables incluso en las sierras sin televisión pero que al mismo tiempo esa zona escolar puede tener en la ciudad de Culiacán en la capital una escuela con 20 personas que laboran ahí o sea con una capacidad muy grande muy diferente las formas de intervenir van a ser distintas y el aprende en casa aunque sea por televisión por lo menos siendo eje rector por lo menos nos va a proponer aquellos contenidos que se deben abordar ah no sí la televisión va a estar y coincido con eso de que hay espacios o hay zonas donde la única solución que van a tener va a ser la tele desafortunadamente y hay zonas donde ni siquiera la tele tienen a veces únicamente la radio ahí sí coinciden que la tele va a estar ahí y la tele va a estar un buen lapso de horas y está para que la luz no la tome y está también la plataforma en YouTube para ver los programas previamente presentados y es una plataforma importante incluso pues de las tres más esenciales pero pienso que ahí entra mucho la determinación del maestro a saber qué momento las puede usar es importante pero ahí pienso que el maestro va a saber cuándo poder presentarlas si la televisión es el medio que tiene más penetración en los hogares mexicanos según la encuesta del INEGI y aquí en el documento de las recomendaciones del Mejor Edu señala que es el 92.5 de los hogares en México contaba con una televisión entonces esta estrategia pues tiene como base esa realidad la realidad de que la mayoría de las familias mexicanas contamos con una tele pero ojo que contar con una tele no quiere decir que contar con la señal son dos cuestiones muy diferentes tener una tele no te va a garantizar que vas a recibir Aprende en Casa 2 que va a tener la recepción de los programas ahora yo recordando también un poquito las críticas las reflexiones de académicos al cierre del otro ciclo escolar y creo que vigentes por lo menos a lo que llevamos en esta semana y lo que se pretende para estos 15 días que faltan es por ejemplo en la crítica el análisis que decía el doctor Ángel Díaz Barriga en una entrevista que le hicieron reflexionando un poco sobre el manejo didáctico de los contenidos cómo se estaban planteando y es que los contenidos se plantean en los programas como secuencias y él decía pues que esta pandemia ofrecía una oportunidad inmejorable para trabajar también proyectos donde se rescate el aprendizaje cotidiano y dónde quedaba esa parte y en este arranque donde vemos esa innovación ese cambio al contrario vemos que lo que se hizo al final se magnifica se amplía y bueno en los documentos vemos que se mejora pero el manejo didáctico sigue siendo por contenidos por contenidos de secuencia pues no por proyectos cómo se va a rescatar por ejemplo el aprendizaje que están teniendo los niños las conversaciones que están teniendo en casas y precisamente hay un anexo lo señala en el consejo técnico un anexo el anexo 1 sin mal no recuerdo que sugiere una serie de actividades muy interesantes para trabajar en casa que no quede de lado este aprendizaje que están teniendo los niños en sus casas pero yo creo que eso no se convirtió en lo central creo que la televisión sigue acaparando el foco y sobre la televisión van todas las energías y las fuerzas del sistema educativo por lo menos en estas semanas vamos a esperar ya cuando comience los guiones ya de los maestros mexicanos después de estas tres semanas cómo van a plantearse estos contenidos porque creo que hay muchas oportunidades de aprendizaje en las comunidades en casa que se están desaprovechando por el manejo didáctico que se hace y parece que no hasta el momento estas tres semanas prácticamente es un refrito se está pasando lo que se pasó anterior lo mejor se señala y es que también es cierto o sea hacer un programa ambicioso es muy poco tiempo para hacer un programa ambicioso pero es que esta es la situación ¿ya hay un antecedente de programa perdón Kevin? no adelante adelante no tú primero no yo iba a comentar que la crítica las observaciones que se hacen al aprende en casa yo creo que son para mejorar únicamente creo que creo que el hecho de que se pongan las cosas claras y observar las fallas ponerlas en mesa dan la oportunidad de que se mejore ¿no? como lo mencionaba yo al principio creo que creo que el aprende en casa pues fue certero para no digamos para no suspender el derecho para que haya más oportunidades que si no se hiciera nada pero de que hay cosas que mejorar yo le veo mucho de hecho este aspecto de los proyectos veo muy difícil que se pueda realizar por medio de con ayuda yo ahí veo que la intervención del maestro va a ser fundamental y no dudo que regresando de forma presencial se puedan aprovechar a diseñar actividades por medio de la metodología de proyectos se tiene que consolidar esa metodología porque incluso en la mente del maestro también se tiene que comenzar a trabajar la metodología de proyectos porque no es nada sencillo es tomar cosas que están en la comunidad y yo ver ahí en esas cosas que están en la comunidad ver potencializadores de aprendizaje en mis alumnos entonces para que eso ocurra yo debo dejar de lado el planificar el contenido aislado por secuencia didáctica debo dejarlo a un ladito y comenzar a ver utilidad y ver aprendizaje en cosas de la misma comunidad y de la vida diaria incluso se relaciona incluso se relaciona mucho con lo que ibas a mencionar de que es una oportunidad para tomar los proyectos darle una vertiente quizá enfocada en la casa pero sin perder los propósitos es que si nos vamos a la línea de aprendizajes esperados contenidos son muchas cosas que son dentro de la vida diaria que a veces le damos un enfoque demasiado temático por los exámenes por las pruebas por los enlaces por las evaluaciones pero tenemos suerte de que por ahorita por ahorita por estos momentos quizá no va a haber una evaluación determinante pero y podemos hacer ese modelo de educación experimental tomo como ejemplo algunas maestras de mi zona que hacen una especie de modelo que se llama Mojotips por la comunidad de Mojolo donde cada mañana les mandan tres o cuatro consejos para hacer bien el día con su diseño y todo muy interesante desayuna antes de ponerte a trabajar porque no vas a rendir si no desayunas come dos frutas pequeños tips pequeños proyectos que el maestro puede trabajar de forma digital no ocupamos llegar a las aulas para empezar a trabajar podemos trabajar a distancia y hacer esos cambios tenemos medios tenemos música tenemos sonidos tenemos todo es como estaba leyendo la otra vez una entrevista de un de un columnista pedagogo español que me gusta que se llama Arrejo que tiene una frase muy buena donde decía que si en algún momento la sociedad puede estar en una pandemia a gusto sin conflictos extremos como lo que había en el medievo o durante la viruela española de que el coronavirus ha dado mucha crisis pero no es ni de cerca los estragos que hizo la viruela española lo que hizo la peste negra de lo que hizo la peste de Constantinopla pues tenemos muchos puntos a nuestra favor tenemos el medio digital tenemos las grabaciones que no todos los maestros lo tienen quizá todos todos los alumnos lo tengan pero si lo tenemos hay que aprovecharlo y hay que aprovecharlo innovando es el momento para innovar como docentes sí creo que ahí a mí me llamó la atención mucho la parte en que el secretario de educación Esteban Summa Parragán señalaba la parte el centro de la propuesta como la televisión aprende en casa y aquí por lo menos en nuestra entidad en Sinaloa el doctor Juan Alfonso nuestro secretario de educación señalaba que finalmente el centro iba a ser el maestro y es que cuando se tratan de implementar políticas educativas cuando se busca llevar a cabo la misma política todas las realidades chocan y la misma necesidad de las realidades educativas que vivimos hace que el maestro sea el centro aún así la televisión se diga por lo menos en el discurso que va a ser el eje rector en las comunidades educativas el maestro va a seguir siendo el centro para que los niños cuenten con sus actividades para que los niños sepan qué consignas van a atender en estas tres semanas de inicio del ciclo escolar entonces pese a que haya una amplia difusión de que la televisión y así lo acaparan los medios de comunicación pese a que se diga en realidad el maestro sigue siendo todavía la pieza clave que hace que el mecanismo funcione el de favorecer estas condiciones de aprendizaje y desde luego que pues todo esto el implementar las tecnologías ha descubierto problemáticas que ya estaban de larga data que ya estaban ahí desde hace mucho tiempo pero que a partir de la pandemia y estas nuevas propuestas de implementar las tecnologías digitales pues podemos ver con mayor claridad las deficiencias las deficiencias de formación de los profesores las deficiencias de las estructuras de conectividad las deficiencias pues en cómo articular desde el sistema hasta la escuela una plataforma digital todo esto pues son cuestiones que ya estaban desde antes pero que ahora las podemos ver más fácilmente yo les propongo también para ir cerrando ya este primer este primer programa una suerte de comentario final con qué se quedan cuáles son sus proyecciones en estos siguientes días de clases del inicio del ciclo escolar 2021 adelante de forma presencial o como o la siguiente semana esta semana esta semana sí los días que vamos a seguir virtual prácticamente ok mira yo convoqué a reunión de hecho una reunión virtual mañana con mis compañeros maestros para hacer una valoración de resultados de esta primera semana nosotros cerramos de forma pues dando dando cuadernillos de trabajo diseñados por ellos mismos con base a un formato de aprendizajes esenciales que decía y fueron emitidos por la Secretaría de Educación Pública y Cultura aquí a nivel de Estado con base a ellos se diseñaron cuadernillos y se entregaban quincenalmente a la comunidad en esta ocasión pues iniciamos de forma distinta televisión y acompañamiento diario por medio de actividades muy mínimas muy sencillas de aquellos contenidos que se estaban observando y que pues ustedes son testigos que la Secretaría nos los mandó como tres días antes del inicio del ciclo escolar y pues acompañando en cuestión de dudas en cuestión de cosas que surgieron vamos a ver cuál es la valoración yo me imagino yo me imagino que el mismo padre de familia así sea un 90 95% de los que tienen televisión esperan que se les que nos regresemos a la estrategia anterior de entregar con garnillos físicos yo espero yo espero esos resultados el día mañana y esa es mi proyección tomando a consideración aquellos contenidos que la Secretaría nos va a mandar que se van a estar transmitiendo de esta manera pues vamos a tomar la estrategia aprende en casa porque al final de cuentas nos estamos considerando los contenidos que ellos están proponiendo pero nosotros intervenir sin necesidad de que estén observando la televisión porque implica muchas cosas y yo es lo que espero que surja mañana entre los comentarios esa es mi proyección final coincido con Kevin de las juntas ahorita más que nada las juntas van a ser zoom 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 en nuestro caso mi zona tiene 16 escuelas entonces tiene 16 escuelas te imaginas el boom de maestros que hay cabe recalcar solo tenemos una de organización completa en la ciudad y las demás son unigrados multigrados tridocentes bidocentes o sea hay de todo entonces nos dividimos las escuelas entre el otro asesor y yo y justamente ahorita en la tarde eso de las 3-4 tuve estoy organizando juntas o es el plan organizar juntas semanales con los docentes que me tocó dentro del colectivo de revisiones porque no es únicamente que manden la información que manden los censos que manden los trabajos sino que también vean que hay un aspecto humano que estamos en la charla estamos en la plática y lo que me comentaron es lo mismo que le van a comentar a Kevin mañana de que los padres tuvieron problemas con la televisión no sabían configurarla no daban los canales que se tenían que esperar a un horario determinado y que todos quieren trabajar con los cuadernillos y los maestros ya han estado enviando algunos ya han enviado los flotes se han han ayudado los comisarios a imprimir algunas copias a algunas otras personas entonces es una chamba de todo de que nos espera para las siguientes dos tres cuatro cinco semanas y así hasta que volvamos un trabajo mutuo un trabajo coordinado cuya nuestra principal arma es la comunicación la comunicación activa entre docentes compañeros directores maestros ATP amigos que hacen un programa de radio sobre charlas entonces hoy más que nada los docentes ocupan estar juntos a pesar de que estamos separados para mantener la distancia ocupamos estar juntos entonces es algo que necesitamos e igualmente si alguien de la audiencia como repito quiere participar y dar sus comentarios es bienvenido de mandarnos un mensaje y de participar en estas charlas que somos más que nada como dijo Isaac amigos que deciden sentarse a charlar a veces nos van a ver a nosotros tres van a ver a veces va a llegar otro amigo que se llama Freddy que también lo van a ver van a llegar otros colegas docentes entonces la finalidad es como dice formar aquí un espacio de voces voces en educación si yo también coincido con sus proyecciones sin duda que creo que el asunto de la comunicación digital va a ser explotado en estos meses mientras no haya una proyección o no haya una una fecha en la que volvamos de forma presencial creo que las dinámicas van a continuar siendo estas no sé si ustedes percibieron al término del otro ciclo y que hay que estar muy atentos en el comienzo de este cómo se fue dando el índice de cumplimiento de los estudiantes con los trabajos no sé si ustedes se dieron cuenta que por lo menos en algunas escuelas escuelas de nuestra zona escolar el índice fue alto y fue decayendo fue decayendo conforme fue pasando el tiempo y ahora se aplanó la curva ahí se aplanó y no la del COVID y no la del COVID y lo que me preocupa es que vamos comenzando y esto no tenemos para cuando realmente vaya o sea cuántos tuvimos el ciclo escolar anterior fueron tres meses y aquí vamos a estar yo creo que el doble fácilmente y cómo van a estar los estudiantes entonces yo veo ahí algo un foco que hay que estar muy atento como lo dicen ustedes fortaleciendo la comunicación entre maestros directores asesores supervisores y sobre todo definiendo la función que cada quien tiene ¿no? hacia el mismo propósito que todos tengan una responsabilidad yo creo que han sembrado temas muy relevantes para próximas aportaciones tanto escritas como en videocharlas nadie mencionó los jefes de sector creo que eso también es objeto también de reflexión de análisis y por qué no salió a colación pero hay temas muy interesantes si algún jefe de sector gusta venir es muy bienvenido claro sería sería un placer y un privilegio si les parece yo creo que vamos cerrando esta primera emisión si no hay algún otro comentario compañero Jorge Iván compañero Kevin vamos cerrando esta primera vamos cerrando esta primera Jorge Iván alguna no Kevin iba Kevin iba a decir algo ¿no? no únicamente comentarle que un gusto platicar aquí con ustedes en este espacio ahorita tenía un compromiso a las siete pero me la puse muy gusto y adelante perfecto yo también tengo como cuatro llamadas del otro del otro asesor y del supervisor así es que estamos juntos pues les agradecemos a todos amables compañeras compañeros seguidores de este proyecto en educación y espérenos en otra emisión les agradecemos saludos a todos da like y compartir me la puse a todos me la puse bien a todos me la puse gracias Gracias.